En transmisión, Falconía, 20 años en ti. Este programa es de tipo religioso, cultural y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Bienvenidos a tu programa, queremos ver a Jesús, el programa de televisión de la diócesis de Punto Fijo. Hoy me acompaña hermanos del apostolado de la divina misericordia de aquí de la diócesis de Punto Fijo. Y en esta parte del programa, pues te invitamos desde ya a que tomes tu Biblia y ubiques en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Vamos a leer la parábola de la divina, del buen samaritano, ¿verdad? Del buen samaritano, entonces, para que desde ya ubiques en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 hasta el 37. Para que entonces nos ubiquemos ahí y le pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestro corazón, pero también que ilumine nuestro entendimiento, que ese Espíritu Santo penetre en nuestro ser y nos ayude a comprender esta lectura del día de hoy, que abra ese corazón, pero también ese entendimiento y luego para que lo podamos hacer vida. Me acompaña la presidenta, ¿sí María? La coordinadora diócesana del apostolado de la divina misericordia, aquí en la diócesis de Punto Fijo. Ella va entonces a leer esta parábola del buen samaritano, para que entonces ubiques desde ya en tu Biblia, Lucas 10, Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Muy bien, María, leamos entonces. Se levantó un maestro de la ley y para ponerlo en apuros le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué dice la Biblia? ¿qué lees en ella? Contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, tu respuesta es exacta, haz eso y vivirás. Pero él quiso dar el motivo de su pregunta y dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de bandidos que lo despojaron de todo y se fueron después de haberlo molido a golpes, dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote, quien al verlo pasó por el otro lado de la carretera y siguió de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado del camino y pasó de largo. Pero llegó cerca de él un samaritano que iba de viaje y lo vio y se compadeció. Se le acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo puso en el mismo animal que él montaba, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó dos monedas y se las dio al posadero, diciéndole, cuídalo, lo que gastes de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos tres se portó como prójimo del hombre que cayó en manos de los asaltantes? Él contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, aquí vemos entonces esta parábola del buen samaritano y que inicia, que dice que un experto en la ley, ¿verdad? Un maestro de la ley, dice que quiere tenderle una trampa a Jesús y le pregunta, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y él le vuelve a decir, pues como conocedor, como experto de la ley, le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso pues Jesús le va y le echa el cuento de quién es mi prójimo. Cuando él pregunta quién es mi prójimo, pues él le va a echar un cuentico. Ese cuentico es la parábola del buen samaritano que ya nosotros pues conocemos y vemos cómo un hombre bajaba, como nos dice aquí, de Jerusalén a Jerico. Recordemos que este hombre fue asaltado, fue golpeado, fue lastimado y aquí dice que fue prácticamente golpeado sin piedad y lo dejaron medio muerto, ¿verdad? Y dice que lo dejaron tirado en el camino y pasaron por él muchos personajes y no le hicieron caso. Hasta que pasa entonces un samaritano y recuerden pues que esta gente tenía cierta enemistad, los poblados tenían cierta enemistad, los que vivían en esos poblados. Y sin embargo él se detuvo, él se detuvo, lo tomó, lo recogió, lo ayudó, le limpió las heridas y lo llevó a la posada donde él iba. Y pidió pues entonces cuando al otro día que cuidaran de él y que cuando él regresaba, si había algo más que gastar, él entonces se lo pagaba al posadero. Y bueno, ¿qué nos dice entonces el Señor en esta palabra hoy, María? Hay dos partes fundamentales. La primera parte cuando Jesús le dice qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que tú lees ahí y le dice amarás a Dios como a ti mismo y a tu prójimo. Y ahora yo le digo que hay que amarlo, hay que amar a Dios a través del prójimo y ahí es cuando se refleja la misericordia. Y cuando él nos decía que le lavó las heridas con aceite y con vino, el aceite es la misericordia del Señor y el vino es el amor. Entonces pues que el Señor nos haga entender esta misericordia del Señor, ¿verdad? Que todos tenemos que ser compasivos y que cuando nos toca hacer el bien, es hacer el bien sin mirar a quién se lo hacemos. Aunque sea mi enemigo, yo debo hacerle el bien. Ya regresamos en tu programa Queremos ver a Jesús, el programa de televisión de la diócesis de Puntos. ¡Aleluya! ¡Gritaremos! ¡Aleluya! Dando rienda suelta a nuestro corazón ¡Aleluya! ¡Es el Señor! ¡Aleluya! ¡Dinos albor! ¡Aleluya! ¡Dinos albor! ¡Aleluya! ¡Dinos albor! ¡Aleluya! ¡Dinos albor! ¡Aleluya! 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 ¡Cando albor! ¡Vente! Inicio del espacio publicitario Inicio del espacio publicitario Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando yo era una niña, mis amigos eran todos iguales a mí. Los de él, no. Hola, hola. ¿Otra hola? ¿Yo? Pero pensé que me tocaba. No, no, esta vez. ¿Tienes razón? No lo miré, no te preocupes. Me preguntaba por qué razón un judío, un cristiano y un musulmán querrían estar juntos. ¡Le tocaba a él! Pero un buen día comprendí que tenían muchas más cosas en común que las donas. La amistad. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Seguimos con Queremos ver a Jesús. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es un ángel llegando aunque no lo ves. Para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar. Seguimos con tu programa, Queremos ver a Jesús, el programa de televisión de la diócesis de punto fijo. Y ya sabes que nos vemos por aquí por Falconía, Canal 6, todos los sábados a las 11 de la mañana, los miércoles a las 1 y media de la tarde y los viernes a las 10 de la mañana. De repente algún otro día, ¿verdad? Pero al menos esos son los días fijos que tenemos nosotros de transmisión y de repetición. Como les decía al principio de nuestro programa, pues nos acompañan hermanas del apostolado de la divina misericordia de la diócesis de punto fijo, ¿verdad? De nuestra amada paraguanera diócesis de punto fijo. Ya María de Oliveira nos acompañaba desde el principio del programa con la lectura orante y ahora también se suma la hermana Esmelda de Reyes, ¿verdad? Que están por aquí. Muy bien, ¿qué función o qué misión tiene la divina misericordia, al menos aquí en la diócesis de punto fijo? Sí, la misericordia del Señor existe desde la creación. Dios desde que creó el mundo ya traía ese atributo más grande de Él que es el ser misericordioso. Pero esta devoción que surge a principios del siglo pasado, del siglo XX, con esas revelaciones que Jesús le hace a una religiosa polaca que es Santa Faustina. Eso da origen a lo que hoy conocemos como la devoción de Jesús de la misericordia, que estuvo un poco rezagada durante más de 40 años hasta que el hoy San Juan Pablo II es el que rescata ese proceso y es el que instaura las festividades a Jesús de la misericordia en el año 2000. Aún cuando ya en 1975 Él había decretado el culto libre a esta devoción. Pero a partir del año 2000 ya comienza a ser una solemnidad dentro del calendario litúrgico de la Iglesia. Eso hace que sobre todo los sacerdotes y las religiosas polacas que tienen que salir de su país por las condiciones sociopolíticas, la persecución a la Iglesia, eso hace que estos sacerdotes y estas religiosas divulguen esta devoción por todo el mundo. Y así tenemos como nos llega a nosotros a la península de Paraguaná, gracias al padre Enric que tú Yolanda lo conociste muy bien, al padre Vladimir que trabajó con nosotros en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y a nuestro querido padre Froilán que en cualquier comunidad parroquial donde tuvo la oportunidad de trabajar pues nos dejó esa devoción a la Divina Misericordia. Pero es recientemente con el Papa Francisco cuando instaura el año jubilar de la misericordia, finales del 2015 y el 2016, que eso hace una motivación especial a nivel de Venezuela para conformar el apostolado de una forma regular, reglamentarlo y unificarlo todos hacia una misma dirección. Y esta gente de un equipo laical que se organiza en la arquidiócesis de Caracas decide expandirlo a todo el país y así llegan a nosotros en el año 2017 para reglamentar estos movimientos que ya habían creado estos sacerdotes polacos que habían estado aquí para unificarnos y ponernos a trabajar todos en el mismo camino. Y ya llevamos pues prácticamente ahorita en septiembre cumplimos dos años consolidándonos en todo el territorio de la península. Y aquí en la Diosa Cien Punto Fijo ya llevan dos años. Vamos a cumplir dos años ahorita en septiembre. Exacto, la hermana Esmelda, porque no es de tu misma parroquia, ¿verdad? Tú eres de la parroquia Corazón de Jesús y la hermana Esmelda es de la parroquia Santo Cristo de las Piedras. Sí, y ella sí tiene más tiempo que yo trabajando en eso porque aún cuando no estaba instaurada como una solemnidad ya en la parroquia Las Piedras estaban celebrando la solemnidad y hacían el rezo diario o el rezo semanal en comunidad de la coronilla a la Divina Misericordia. Gracias al Padre Henry, que era nuestro párroco por más de 12 años, el Padre Henry llevó esa devoción. Y es uno entonces, es uno de los grupos más antiguos dentro de la península de Paraguaná, el de la parroquia Santo Cristo de las Piedras. ¿Qué tenemos entonces ahorita en la Divina Misericordia? Manas Melda, ¿qué hacemos? Bueno, realmente fue el Padre Henry Yankoski cuando nos llegó a nuestra parroquia en el 1983 que llegó con esta hermosa devoción, ¿verdad? Y empezó a decirle a los fieles de esta devoción y ellos se congregaban en la iglesia a las 3 de la tarde a hacer la coronilla, pero no se conformaron con eso, sino que empezaron a propagar esta misericordia a los hogares, más que todo a los enfermos, ya iban a las 3 de la tarde el grupo, a hacer estas oraciones y estas visitas. Llegaron a formar el grupo 37 personas en ese entonces, entre adultos, jóvenes y niños. Con el tiempo mermó porque hubieron pues ya algunos que ya están en el cielo, más que todo como la señora Paula de Velasco, Irving, que fueron los primeros promotores de ese apostolado. Pero nosotros empezamos, las que empezamos nuevas, la mayoría somos de la tercera edad, de la tercera edad, pero seguimos con ese amor a Jesús, ¿verdad? Propagando y dando a conocer esta devoción de Jesús. Y así se integran entonces al movimiento diosesano, ¿verdad? Eso es lo que queremos ahorita es unificarnos todos y lo que fuimos es rescatando donde ya estaba sembrado el movimiento, en las parroquias lo rescatamos y ahora estamos expandiéndonos en toda la geografía de nuestras dioses y paraguaneras. Muy bien, entonces como movimiento diosesano, eso es lo que tú como coordinador es lo que estás llevando, ¿verdad? De alguna manera rescatar a todos esos grupos para conformar el apostolado diosesano de la divina misericordia. Y creándolo donde no existe. Exacto, y tratando de llevar esa devoción a las parroquias donde no lo hay por el momento. Muy bien, esto es el apostolado de la divina misericordia a nivel de la diócesis de punto fijo. Ya presentamos a parte de la coordinadora, pues una coordinadora de una parroquia en el otro segmento, pues vamos entonces a ver otra parte, ver a otra parte del movimiento o del apostolado de la divina misericordia. Ya sabes que nos vemos por aquí por Falconía, Canal 6, todos los sábados a las 11 de la mañana, los miércoles a las 1 y media de la tarde y los viernes a las 10 de la mañana. Ya regresamos. ¡Santo, santo es el Señor, Dios del Universo! ¡Santo, santo es el Señor, Dios del Amor! ¡Santo, santo es el Señor, Dios del Amor! ¡Santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo es el Señor, Dios del Amor! 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 ¡Santo es el Señor, Dios del Amor! punto fijo, ya sabes que nos puedes conseguir por Instagram, arroba falconia TV, también arroba Yolanda de Carrasquero, y nos vemos pues por aquí por Falconia Canal 6 todos los sábados a las 11 de la mañana, los miércoles a la una y media de la tarde, y los viernes a las 10 de la mañana aquí pues hoy en el programa el apostolado de la divina misericordia diosesano de la diócesis de punto fijo y podemos ver que no solamente hay personas adultas, aunque se integra una persona adulta más, Nelly Dávila, de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, también en la Divina Misericordia, en el apostolado de la Divina Misericordia, hay niños y también hay jóvenes, ¿verdad María? lastimosamente no nos pudieron acompañar hoy los jóvenes, pero también tenemos niños vamos a hablar entonces, decías tú de las tres dimensiones de acción que tiene el apostolado a nivel nacional, y por supuesto que las que estamos implementando a nivel diosesano y a nivel parroquial, que son fundamentalmente pues la oración promocionar todo lo que tiene que ver con la devoción a la imagen el culto de la hora de la misericordia el rezo de la coronilla y propagar la devoción y las festividades y eso lo hacemos una hora a la semana a nivel de comunidad parroquial dedicamos a la oración y por supuesto la oración diaria personal de cada uno de nosotros la otra parte fundamental es la formación porque nosotros no podemos hablar de lo que no conocemos y debemos comenzar por nosotros mismos personalmente formándonos y ir formando al movimiento parroquial y al movimiento diosesano en ese proyecto de formación tenemos una formación para nosotros los miembros adultos pero también hemos querido organizar dos puntos de acción porque siempre al apostolado lo reconocen como ser el apostolado de las personas mayores o de la tercera edad e iniciamos este año la formación de los pequeños con una formación que no tiene nada que ver con la catequesis de primera comunión ni con la catequesis de confirmación sino que es incentivar a los muchachos a través de la pintura del canto de las expresiones artísticas a ir conociendo o queriendo ver a Jesús como es el nombre de tu programa pues de esa forma y el otro punto es también incentivar a los muchachos jóvenes de pastoral juvenil ahorita tenemos una experiencia muy bonita a nivel de la capilla San José de la población de Amoay perteneciente a la parroquia Los Taques que tenemos más de 50 jóvenes que están impulsando el movimiento a nivel de la parroquia Los Taques este va a ser un programa pendiente que tenemos entonces con los muchachos de la capilla San José de Amoay mire se nos está acabando el programa al menos los muchachos que saluden aquí que hacen ustedes en la divina misericordia cantar ajá pintar ajá al menos cantan y pintan los niños de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús que son ustedes dos ¿verdad? ajá y tú también cantas y pintas sí, yo canto pinto este bailamos cantamos una canción de Dios ajá y tú también ¿qué haces tú? cantas, bailas, pintas ¿qué más haces? sí, hago todo eso y también hacemos obras y este vamos para la iglesia a orar y de vez en cuando rezan la coronilla aunque es lo menos que les gusta es ponerse a rezar pero porque son niños ¿verdad? y se están iniciando en un camino que no conocían ¿verdad Nelly? y tú de alguna manera estás con ellos apoyándolos siempre los he estado apoyando esto se inició repentinamente el Señor nos regaló estos niños y lo bueno de esto es que tenemos niños ¿verdad? que por primera vez están asistiendo a la iglesia no están bautizados tenemos alrededor de entre jóvenes y niños alrededor de 17 a 22 ¿verdad? en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús bueno se nos acabó el programa por el día de hoy entonces vamos a estar pendientes de otro programa si Dios quiere para conocer esa experiencia de los jóvenes y de repente conocer esta experiencia de los niños más detalladamente y lo otro señora Yolanda también es la parte de la acción que nos faltó hablar de la parte de la acción que es ir hacia la comunidad llevando las obras de acción de la misericordia claro que no solamente son ollas solidarias que a veces cuando hablamos de misericordia creemos que nada más es ollas solidarias hay muchas otras cosas que tenemos que hacer pero desde ya te invitamos entonces para el 5 de octubre ¿verdad María? el 5 de octubre tenemos una eucaristía diosesana que originalmente era una eucaristía de la misericordia pero que ahora entra en el marco de toda esta actividad que nos invita el Papa Francisco del mes misionero extraordinario en octubre de 2019 entonces como ya les dije nos tocará hacer otro programa para detallar muchas cosas porque se nos quedó corto el programa de verdad que Dios les pague Dios me les bendiga un abrazo fuerte ya saben que nos vemos por aquí todos los sábados a las 11 de la mañana los miércoles a las 1 y media de la tarde y los viernes a las 10 de la mañana un abrazo fuerte se les quiere mucho y caminemos por los senderos de amor para que la paz florezca la tierra la tierra inunda con su esencia el más sencillo de la esencia y en el horizonte brillé la justicia y la verdad la justicia y la verdad que ya pasa en la tierra y la verdad la justicia y la verdad